Lo que vamos a hacer fundamentalmente, primero que todo, es sacar a Ublime, primero que todo, es sacar a Ublime. La libertad es sublime, la libertad es sublime. ¿Se acepta el pedido a Shakira entonces? ¿Se acepta el pedido a Shakira? Pues claro, ¿cómo no le va a aceptar el pedido a una mujer tan importante como Shakira de que liberemos a Ublime? Lo que pasa es que no sé dónde estamos. Pero muy pronto llegará las coordenadas. Ni tampoco que él no tiene. Que me lleguen las... Yo vine aquí al meta y me llegaban las coordenadas para sacarlo.